La Caleta Ornitos La Caleta Ornitos se encuentra aproximadamente a 45 minutos de Antofagasta, hacia el norte, media hora más o menos de Mejillones. Contamos de un hotel que es la Caja Los Andes. Aparte de eso hay muchas viviendas que se arriendan y aparte de eso tenemos varias zonas de camping. Lo que es gastronomía lo más cercano es comprarle directamente al bote. Hay puestos que venden empanaditas, empanadas de mariscos, mariscos surtidos, mariscos procesados que son cocidos. Una de las grandes virtudes es los deportes náuticos. Kayak, paseo en tabla, bodyboard. Los dejamos cordialmente invitados acá, los vamos a estar esperando para que puedan venir y pasarlo bien.